Si, ahora sí Es un play, escánzate Vámonos Doble play, doble play Y, dos, dos Triple, triple play Y, otra play Doble play, triple play Y el strike Vámonos a reír Uno, dos Salsa 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 Venga, entero, entero Y me quedo con la misma Y dame Eso es Venga, una croqueta, una croqueta Con aspirina Y dame Y dame Con mi cultura Eso es Dame Y dame dos Un, dos, dos Un, dos, dos Un, dos, dos Un, dos, dos Y, dos, dos, dos Y, dos, dos, dos Venga, el tornillo, el tornillo A girar sin parar Dame Dame Uuuu Bale el sombrero Bale el sombrero Eso es Dame Venga, el seis, el seis, el seis Y la mano de chica Y siéntala Para mí